Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal de nuevo en Oriflame. De regreso a Oriflame. Comenzamos. Bien, ustedes ya se han dado cuenta que hago pedido cada que regalan algo. Sí, en Oriflame cada vez que regalan algo que te dicen te queremos de regreso, yo hago pedido. Y sí, porque ahora por un pedido mínimo de 50 puntos me regalaban cosas. Entonces yo, ¿qué? Así, yo feliz regalaban lentes y un perfume o de parfum. Bien, aquí está. Viene siempre con su papelito. Bien, en esta campaña realmente no quería ser pedido, pero dije ¿por qué no? Si es que me van a regalar algo por 50 puntos, entonces yo pido siempre lo que necesito. Solamente lo que necesito y este es de la campaña número 4. Este pedido es de la campaña número 4 de Oriflame. Y ya me viene el Business and Beauty de la campaña número 5 que es especial. Día de las Madres que nos están promocionando este perfume que se ve bello. Entonces también me llega el catálogo de la campaña número 6, Maquillaje para Mujeres Activas. Ahí está. Seguro vienen bastantes cosas que tienen que ver con maquillaje. Por eso es que están lanzando maquillaje para... no sé si será fijador. ¿Qué será, no? Vienen cremitas. Miren estas cremitas. Así, cosas súper interesantes. Y bien, aquí está mi regalo. Mi regalo por hacer el pedido. Nada más. Miren, pueden ver. Esto me regalaron un Volare Moments o de Parfum y unos lentes. Esto me regalaron, pueden creer, por hacer 50 puntos que más o menos eran 115 soles más o menos. ¿Dónde serán mis tijeras? Ya, acá está. Vamos a abrir estos lentes. Los voy a abrir con ustedes. El pedido me llegó hace mucho. Sin embargo, no he tenido tiempo para hacerles el video. Quería abrir esto con ustedes. Así que vamos. Uy, qué bonito. Miren, así estos lentes de sol vienen así en esta cajita. Y después viene una bolsita. ¡Ay! Y sus indicaciones. Sus indicaciones. Y miren. Viene en esta bolsita bastante curiosa. De bananitas. Go Bananas, dice. Y lo lentes. Viene también con su... Con su... ¿Cómo le llaman a esto? Su trapito. Su franelita. Y miren, qué bonito. Ahí está súper amplio. Y esto como que te protege toda esta parte de los ojos. Está espectacular. A mí realmente me gusta. Así. No he tenido de este formato así tan grande. Pero siento que es súper importante como para taparte todas las áreas. Para protegerte bastante bien del sol. Y justo tengo aquí mi sombrero de Máncora. Entonces, miren. Ahí estoy. Por aquí. Feliz yo, feliz. Bien. Ahí está. Voy a guardar mi sombrerito. Es tan bellísimo. Esto. Se hizo la luz. Esto vino de regalo. Como les digo. Y ahí está. Bellísimo. Bellísimo. Que te cubre todo. Realmente te cubre todo. Está interesante. Así este tipo de lentes casi no encuentras. Y cierras. Y ya está. ¿Ven? Esto fue gratis. Completamente gratis. Bien. Ahí está. Y como les digo. Con este volare. Que vence en el 2026. Así que. Tengo tiempo. Ya les voy a abrir. Este es de la nueva presentación. Me parece que tiene. La tapita verde. Muy bien. Muy bien. Y que más les pedí. Miren. Aquí está. Mi. Mi boleta. Ya. Regalado. Así. Set aniversario 2022. Se llama. Lo que tiene que ver con los lentes. Y con el volare. Bien. Ahora sí. Me pedí este spray fijador. Ojalá que sea tan bueno como el otro. Y ahorita mismo lo voy a usar. Bien. Voy a traerles el anterior. Para ver. Este es el spray fijador anterior. Y este es el nuevo. Bien. El tamaño. Todo eso. Es lo mismo. Prácticamente. Pueden ver aquí. Es lo mismo. Sin embargo. Yo. Este fijador. Me encanta. Porque le da un brillo especial. A mi rostro. Y lo utilizo solamente en esta parte. Porque si es que lo utilizo en la frente. Me marca mucho. Mucho brillo. Brillo. Y no. En cambio. Si es que lo. En cambio. Si es que lo aplico por aquí. Wow. Me queda bellísimo. Esto vence. En el 2024. Bien. Me voy a aplicar. Porque quiero ver en este momento. Si es que. Es igual que el anterior. O en que cambiaron. Makeup. Pro. Face Mist. Bien. 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 El aroma. El aroma. El aroma es el mismo. Y también me apliqué en esta parte. Porque en la parte de la frente. No quiero que mi frente brille. Entonces. Quiero esperar que seque. Como les digo. Ojalá que sea tan bueno. Porque si es que es bueno. Ni bien salga en oferta. Me pido unos cinco de estos. Porque yo utilizo bastante fijador. Y me encanta. Este de verdad. Pero ya no está a la venta. Entonces vamos a ver. Que tal. Que tal este nuevo fijador. Pueden ver. Creo que es igual. Creo que es igual. Mantiene ese. Ese glow. Que tanto me gusta. Porque. Siento que este fijador. Por ejemplo. Mezcla todo. Y te hace que. Hace que tu piel sea. Como que una capita muy bonita. Una capa uniforme. Y vamos a ver. Si es que es igual. Quiero que seque. Y veremos al final. Bien. A continuación. Les muestro. Que más pedí. Déjenme pongo por aquí. Más cosas. Y aquí pueden ver. Pedí lo que son los jabones. Estos jabones. Geles de ducha. Miren. Discover Hollywood Dreams. Estos geles de ducha. Que en la campaña anterior. También. Que me regalaron la cartera. También hice este pedido. Porque estos. Geles de ducha. Son lo máximo. Yo lo utilizo. Sobre todo. Como un jabón líquido. Para manos. Entonces recargo. Y. Me va muy bien. Porque este. Es de contenido. De 750. Me parece. Sí. 750 mililitros. Imagínense. Lo grande que es. Esto me dura. Para unas. Tres o cuatro recargas. Esto fácilmente. Me dura dos meses. De dos a tres meses. Entonces. Yo pedí dos. De estos. Porque este pedido. Sí o sí. Lo tenía que hacer. Pueden ver aquí. Por mis regalos. Que estaban. Así. Regalos. Un volare. Y unos lentes preciosos. Entonces. Tuve que hacer mi pedido. Ahí está. Y no sé si es que vieron. Pero en la campaña anterior. Pedí. El Hollywood Dreams. Hollywood Dreams. Y el. Coconut. Coco y agua de melón. Coco y agua de coco y melón. Y miren. Entonces. Tengo. Estos. Yo creía que era lo mismo. Pero no. Este es Hollywood Dreams. Ah no. Sí es lo mismo. Hollywood Dreams. Bien. Ahí pedí los Hollywood Dreams. Y ya estoy recargada. De nuevo. De estas cremas. Estos. Jaboncitos. Y esto. He visto reseñas. Que es lo máximo. Miren. Es de la línea No Beige. Y se llama. Intensive Skin. Una máscara nocturna. Sin enjuague. Es decir. Te aplicas. Y. Al día siguiente. Ya te puedes enjuagar. Vence. En febrero del 2024. Pueden ver aquí. Miren. Así. Vamos a abrir. Viene selladito. Bien. Entonces. Es una mascarilla. Buenísima. Según he visto referencias. Entonces. La vamos a usar. Hay muchas. Muchas youtubers. Que indican. Que es lo máximo. Que no pueden vivir. Sin esta mascarilla. Así que yo también. La quiero utilizar. Ustedes saben. Que me gusta. Cuidarme mi rostro. Aunque algunos. Me dicen que parezco de 45. Así. Esos comentarios. Malosos. Si. Te cuidas el rostro. Pero pareces de 45. Bueno. Tengo 36. Y así me molestan. Imaginen. Imaginen. Y también pedí. Tres. 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 De estos. Este es un olor tropical. Riquísimo. Realmente. Es riquísimo. Y lo que le sigue. Es súper tropical. Es un gel. También de ducha. Pero. Yo lo utilizo. Como gel de ducha. Pero también. Lo utilizo. Como un. Como les explico. Jabón líquido. Para manos. Así. Me va muy bien. Entonces. De Oriflame. Ahorita no les miento. He estado utilizando. Bastante los jabones líquidos. En repuesto de natura. Entonces. Por eso es que. Los tengo así. Los tengo ahí. Esperando el uso. Prácticamente. Tengo. Pendientes. Para gastar. Miren. Tengo. Tres rojos. Y cuatro verdes. Esto es riquísimo. Pues. El olor. Es riquísimo. Entonces. Normal. Y uno de estos. Pequeñitos. Así. Miren. Tengo un montón. Ahí que me están esperando. Y como les digo. He estado utilizando. Los jabones líquidos de natura. Por eso es que. Desplacé un poco a estos. Miren. Por eso es que. Desplacé a estos. Pero ya. Es tiempo de usar. Y dejarlos de natura. Un ratito. Porque. A veces. Uno se aburre. De los aromas. Entonces. Acá tenemos. Estos aromas. También para utilizar. Y. Eso sería todo. Eso fue todo. Mi pedido. Aquí está. Aquí está. Este. Volare. Moments. Que son rosas. Bien. Son rositas. Muy rico. Esto vence en el 2026. Mis lentes. Que yo realmente quería. Este. Este premio. Imagínense. Este premio. Mi boleta salió aproximadamente. 150 soles. 184. Y. De por sí. Ya me regalaron. Unos lentes. Y un perfume. Entonces. Está. Muy bien. Y tengo la mascarilla. Que. Esta mascarilla. La voy a utilizar. El mix. El nuevo mix. Esta bruma. Que ya la voy a tener. Aquí a la mano. Y déjenme ver. Como quede. Siento que formaba una película. Bastante fija. Aquí. Es decir. Que. Fija bastante bien. Pero. No me deja. Ese brillo. Que me gusta. Siento que fija. Aunque si. En cámaras. Uniformiza muy bien. Pero este. Me gusta más. El aroma es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Déjenme seco. A ver. Déjenme. Quiero ver. Quiero ver. Cómo quedo ya. Si yo siento. Me parece que es igual. Las brumas están. Siendo lo mismo. No sé. Cambió solamente el empaque. Los ingredientes. Yo creo que cambió solamente los. Miren. Cómo queda el rostro. El rostro queda bastante bonito. Bello. Es decir. No solo es un fijador. Esto une todo. Me gusta. Me gusta como queda. Porque así ya puedes utilizar tu mascarilla. Excelente. Bien. A veces no le dan mucho crédito. A este fijador de Oriflame. Pero es de los mejores. Mejor que Urban Decay. Mejor que MAC. Porque siento que no solo te fija. Sino uniformiza todo. Miren. Es mucho mejor. Esto ya va a mi uso diario. Bien. Excelente. Ya sería todo por el día de hoy. Mis amigos esenciales. Ahí está. Y por qué les digo amigos esenciales. Les tengo que ir diciendo. Ya para que ustedes sepan por qué les digo. Porque ustedes saben. Bueno. Mi canal es belleza, salud, bienestar y todo lo demás. Pero a mí me encantan los aceites esenciales. Por aquí pueden ver. Yo también estoy inscrita en la marca Swiss Juice. Me encantan los aceites esenciales. Y siempre en las introducciones de mis videos les digo. Hola queridos amigos. Entonces he unido eso. Mis amigos esenciales. Es decir. Son parte prácticamente de mi vida. Entre ser mis amigos y ser la esencia y los aceites esenciales. Que forman parte de mi vida y no se van. Bien. Eso sería todo por el día de hoy. No te olvides de suscribirte al canal. Darle like al videito. Activa la campanita de notificaciones. Y nos vemos en otro video. Bye.